...que siguen llegando también los muchachos, por favor pueden pasar por Cantina a comprar la rica pilsa en Callao, heladita, claro que sí muchachos, vamos con este tema, claro que sí que suena de esta manera. Que me llame vagabundo borracho y luego no me importa, que estoy sufriendo por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer, y se ha volado de mi corazón, no tengo amor. Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Hoy abuso quiero beber hasta morir. Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Solo para Chabelita, de Chile no va a ser... Ahora, copia, ahí. Polero triste, polero triste, como lo estoy yo, que me acompañe a esa amargura que me ha cansado, un gran dolor. Suena nomás, suena, 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 bolero, rocolero. Por eso suena nomás, suena, bolero, rocolero. Suena nomás, bolero, rocolero. Y ahora pensé quererla nunca Siempre ya ves, ella se ha ido Y ahora pensé que hay con ella un mundo nuevo Lleno de amor, por eso suena Por lo triste, sentir dolor Quiero decirte que tu cariño Se ha quemado mi corazón Suena nomás, suena Bolero, rocolero Por eso suena nomás Suena, bolero, rocolero Un salito para Caticita El día 24, estamos de Rompirraja Viene el cumpleaños ¡Vamos ya! 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 Tengo un despeche en mi vida ¡Ay! Tengo un dolor en mi alma ¡Vamos ya! Tengo un despeche en mi vida ¡Yo la veo! Tengo un despeche en mi vida ¡Azulsa! ¡Ay! Tengo un despeche en mi vida Toma, por favor, toma Que por ella quiero brindar Toma, por favor, toma Que por ella quiero brindar Sí, sí, ahí va Claro que sí, vamos a seguir gozando Vamos a seguir tomando a la rica pizza que había guaradita Hoy, celebrando los nomásticos Nuestra amiga, Jessica